Capricornio, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrita, suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. ¿Cómo va todo? Esta es una lectura especial. Voy a estar viendo las 12 casas astrológicas para este mes de agosto. Es una lectura mucho más detallada, pero igualmente todas las semanas vas a tener también mis lecturas semanales. Así es que vamos a ver, déjame saber qué te parece esta lectura, pues viendo el mes adelantado. Vamos a iniciar en la casa número 12, la casa de tus ciclos, karma, espiritualidad. Y tienes aquí el caballero de copas en la casa número 1, donde hablaremos acerca de tus energías, Capricornio, el 5 de bastos. Hay como peleas, conflictos allí. Ahora lo vamos a ver en detalle. Y no te preocupes, igualmente tengo mi carta del tarot de después para aclarar estas cartas difíciles que puedan salir aquí. En la casa número 2 hablaremos acerca de tus finanzas. ¡Muy bien! Y tienes aquí la carta del sol. En la casa número 3, tu comunicación. Tienes la carta del rey de oros. ¡Fuerte esa carta de la comunicación allí! En la casa número 4, con respecto a tu familia, tienes la carta del 7 de bastos. ¡Interesante! En la casa número 5, para los solteros, tienen la carta del 7 de espadas. Un poquito tenso esto aquí, va como tenso. ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenso! ¡Tenso! Vamos a ver, tu salud. ¡Ah! ¡Maravilla! La carta de la templanza en la casa número 6. En la casa 7, un mensaje para los que están en una relación. La carta del juicio. ¡Muy bien! La casa número 8, para los que están en una situación de intimidad. Pues en esa casa te voy a hablar acerca de la intimidad. Tienes el 2 de copas. ¡Muy bien! En la casa número 9, que es el mensaje para aquellos que tienen que ver con estudios, trámites, documentos, visas. Tienes la carta del 4 de copas. ¡Interesante! En la casa número 10, que es la casa donde te voy a estar hablando de tus sueños y tus deseos, anhelos. Tienes el 4 de espadas. ¡Hay que ver algo ahí qué es lo que está pasando! Y en la casa de tus amigos, en la casa 11, tienes el 8 de copas. Muchas gracias por permitirme sacar todas las cartas. Y en el centro voy a sacar una cartita para tu alma. La descubrimos cuando llegamos al final de las 12 casas. Y también te voy a dejar allí un arcángel que te va a estar acompañando durante todo este mes. Vamos a iniciar. Mira, en la casa número 1, que es la casa de tu energía principal para el mes, tienes la carta del 5 de bastos. Y esto te habla de un conflicto. Podría ser un conflicto interno. Podría ser también un conflicto que puedas llegar a tener con algún tipo de persona en tu vida. Eso tienes que adaptarlo entonces a cada uno de ustedes. Y podría ser también esa energía a tu alrededor en la cual tú estás como analizando, pensando si estás haciendo lo correcto. Puedes estar teniendo dudas, inseguridades. Algo que está generando dentro de ti como un tipo de cuestionamiento. Y déjame ver más a detalle con estas cartas del tarot de después. Para ver específicamente acerca de qué es este conflicto. Si es un conflicto interno, si es un conflicto de espiritualidad. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Mira, mira, mira. Para algunos de ustedes, con la carta del diablo y la carta del 3 de copas. Esto podría estarle haciendo referencia a algunos de ustedes que durante el mes de agosto podrían estar teniendo algún tipo de lucha o batalla interna para tratar de dejar atrás algún tipo de vicio o de adicción que ustedes tengan con esta carta del diablo. Ese vicio o esa adicción es diferente para cada uno de ustedes. Es lo que siempre les digo, Capricornio. Lo importante es el fondo. El fondo es que vas a tener una lucha en base a un tipo de adicción que vas a tratar de vencer o te vas a enfrentar a ella durante este periodo del mes de agosto. Lo bueno de esto es que con esta carta del 3 de copas, aquí se ve de que tú logras vencer eso. Logras pasar por ese proceso. Entonces, para algunos de ustedes, este vicio podría tener que ver tal vez con bebidas alcohólicas. Y esa es la lucha que puedes estar teniendo para tratar de dejar, de consumir ese tipo de bebidas. Para otros, podría ser una persona que directamente te impacta a ti. Tal vez un familiar. Que tienes aquí la carta del 7 de bastos en la casa de la familia. O, como te indico, podrías ser tú. Lo bueno de esto es que al final de este proceso, yo te veo a ti venciendo esta dificultad. Para otros, esa adicción podría tener que ver con, tal vez, fumar. Para otros, podría tener que ver con gastar dinero. Para otros, podría tener que ver con la alimentación. Comer muchos dulces. Grandes tentaciones. Para otros, puede ser vicios como jugar al azar. Por eso es que tienes que importante, como siempre les digo, es el fondo. Y esto, obviamente, va a estar aplicado para aquellos que quieren o que sienten que es necesario cambiar eso. Y mira, y en la carta de la salud, que es en la casa 6, tienes la carta de la templanza. Y aquí yo estoy viendo que algunos de ustedes van a tener como un despertar espiritual que va a decirte... ¡Ep! ¡Capi, capi! Es el momento de despertar y hacer un cambio en tu vida. Y dejar este vicio que no te está haciendo nada bien. Bien, lo importante de este mensaje, con esa carta del 3 de copas allí, que termina la explicación de esa casa, es de que tú lo vas a vencer. Y para algunos, obvio, no van a vencerlo durante el mes de agosto. Puedes empezar ese proceso durante el mes de agosto, pero tienes de tu lado al universo, Dios, las estrellas, tus guías, diciéndote con este mensaje de que tome el tiempo que te tome a ti sanar este vicio. Lo vas a sanar. Tú vas a salir ganador, ganadora en este proceso de tu vida. Que es algo que probablemente estés iniciando en agosto. Y que, tómate el tiempo que te tome, triunfas allí. ¡Maravilloso! ¡Qué bueno! Siguiendo con las muy buenas y lindas noticias para ti, Capricornio, en agosto, en la casa número 2, la casa de las finanzas, tenemos aquí la carta del sol. Y esto te va a brindar una gran alegría que va a llegar a ti cuanto al dinero durante el mes de agosto. Hay energías en las cuales el dinero se incrementa en tu vida. Los ingresos aumentan para ti. El dinero se multiplica. Pues ese es el mensaje que estoy recibiendo con esta carta, la carta del sol. Y ustedes saben, mis guerreros, que cuando algo yo lo canalizo y es hermoso, te lo digo. Si algo cuando yo lo canalizo es medio dificultoso, medio pesadito, también te lo paso. No es que yo te digo todo bonito, no. Si cae algo positivo, te lo digo. Si cae algo negativo, también. Y aquí hay buena noticia. Aquí hay dinero que se multiplica. Aquí hay frutos que vas a estar dando y que vas a estar recibiendo en base a tus sacrificios. Hay esa buena noticia con respecto al dinero. Alegrías que vas a estar recibiendo con dinero. Y hablándote de buenas noticias, en la casa 3, la casa de tu comunicación, tienes al rey de oros. Requete, requete, contrafirmando de que hay buenas noticias con respecto a dinero y a finanzas. Así que puedes estar esperando un aumento en tu ingreso. Puede ser que estés recibiendo bonificaciones, que estés recibiendo dinero extra, que sea un muy buen mes para ti con respecto a las ventas de tus productos o servicios en tu negocio independiente o en el trabajo que estás. Podrías hablarte también de bonos, bonificaciones, dinero extra que podrías estar recibiendo durante este mes. Que tal vez en algún momento te habían dicho, ay, como que tal vez no vamos a hacer este pago, Capricornio. Ahora te van a decir, va el pago, va el bono extra. Vamos a pagar esto adicional. Pues en la carta de la casa de comunicación tienes al rey de oros. Y te habla de esa noticia que te podría estar dando incluso alguien con quien tú trabajas. Puede ser incluso hasta tu jefe que te dice, mira Capricornio, sabemos que las cosas no están muy bien. Pero a nosotros en esta empresa, de alguna u otra manera nos han resultado bien las cosas. Hemos tenido que dejar algún tipo de personal ir. Pero creemos que estamos en la posición y en el momento correcto para sentarnos a hacer una negociación contigo. Oh, wow. Como que me fui al momento. Oye, si tú tienes esa conversación con unas palabras similares o exactas a las que yo te acabo de decir, me lo avisas. Me dejas ahí en los comentarios y me dices, oye J, exactamente lo que tú dijiste, me dijo mi jefe y nos sentamos a negociar. Oye, las energías están positivas. Acéptalas. Cree que esto tú lo mereces. Yo creo que tú lo mereces. Yo sé que tú lo mereces. Pero tú también tienes que aceptar que esto lo mereces. Porque si tú colocas una barrera y dices, ay no, pero eso es muy bonito para ser verdad. Eso no me va a pasar a mí. Quiero que sepas que tú, escucha esas palabras, eso no me va a pasar a mí. Tú lo acabas de decretar. Tú mismo, tú misma acabas de decir que esta fortuna no es para ti. Entonces, acéptala. Y a la medida que tú cambies esa manera de pensar tu pensamiento hacia más positivos, ahora o más adelante se te empiezan a manifestar esas cosas. Déjame ahí en los comentarios. Yo creo en mí. O sea, Capi, que tú crees en ti mismo. En la casa número cuatro, la casa de tu familia. Tienes la carta del siete de bastos. Y aquí hay como un bloqueo, una energía donde tú estás protegiéndote a ti o estás protegiendo a tus seres queridos de gente externa a tu vida. Y mira, esta casa la conecto con la casa de los amigos. Donde aquí se ve que hay gente que está saliendo de tu vida. Hay amistades que están saliendo de tu vida con esta casa, con este ocho de copas. Y eso podría significar también de que de alguna u otra manera tú estás protegiendo a tu familia o a tus seres queridos, tal vez de una amistad. Tal vez de una persona que tú al final reconoces que no es conveniente ni para ti ni para tu familia. Pero aquí hay una energía de protección, de tú estar protegiendo a tu familia. O simplemente podría estar significando de que tú tienes esa intención en tu corazón, Capricornio, de proteger y de cuidar a tus seres queridos, de cuidar a tu familia. Directa o indirecta. Pero déjame aclararla porque esta carta es de bloqueo, es de negativa. Que puede ser definitivamente algo positivo si tú estás protegiendo a tu familia. Pero vamos a ver de qué podrías estar protegiendo a tu familia o qué es lo que está pasando aquí. Mira, y me indican aquí de que tú definitivamente esta misma cosa, este mismo basto que tienes aquí en las manos, lo llegas a tener acá con esta carta del cinco de bastos y tú quedas parado firme. Tú quedas parado adelante. Y veo que tú estás como guiando a tu familia. Parece que aquí hay una energía donde algunos de tus familiares están pensando en utilizar cierta cantidad de dinero para hacer algún tipo de compra, inversión o construcción. Lo veo más que todo como que hay personas aquí que están pensando en la familia en hacer algún tipo de construcción. Como comprar un terreno o tal vez ya tengan el terreno y alguien tiene como una ansiedad, una insistencia en la familia de que voy a construir, voy a construir, voy a construir. Y tú estás diciendo no es el momento para construir, no es el momento para construir. Y hay esa energía entonces alrededor aquí donde tú estás protegiendo a tu familia, indicándoles que no es el momento correcto para construir, que deberían de estar esperando un poco. Porque más adelante con esta carta del dos de bastos sí va a ser el momento adecuado. Mira, esto también podría ser de que esta resistencia o este bloqueo te lo está otorgando, te lo está ofreciendo una persona externa a tu vida. Y tú quieres hacer algún tipo de construcción. Porque me marca fuerte eso de hacer algún tipo de construcción. Tal vez en tu casa, quieres hacer un anexo, quieres subir un muro, quieres hacer como una cerca, cerrar, hacer algo. Y aquí hay una energía como o el municipio o el estado o tu gobierno te lo está prohibiendo, te lo está bloqueando. O tienes un vecino o una vecina que dice que eso le va a dañar a ella su vista o su vecino, pues, que le va a dañar su imagen que no va a poder ver. Y eso podría ser entonces el bloqueo que existe para algunos de ustedes en la familia con respecto a construcción. Y tal vez tú quieras cerrar tu casa, ponerle un muro, una cerca, pues, para proteger a tu familia, ¿no? Y hay obstáculos aquí externos a ustedes que le están indicando de que no es el momento correcto. Pero yo veo que en un futuro lo vas a lograr. Ya sea que quieres hacer un anexo, cerrar una puerta, cerrar una parte de tu casa, elevar un muro, tal vez va como en contra del estilo del área residencial o va como en contra del estilo de, tal vez es de estos lugares donde tienen todos que seguir como un lineamiento y todas las casas tienen que ser igualitas. Pues hay esa energía. Para otros es simplemente una energía de protección donde están evitando de que un familiar o una persona haga un gasto grande en la familia que podría ser perjudicial en estos momentos. Si tiene que ver con la compra, remodelación, construcción de un terreno, no es el momento indicado. El momento indicado llegará para ustedes más adelante. En la casa número 5 para los solteros. ¡Ay, ay, ay! Tienes aquí la carta del 7 de espadas. Y esa es una energía bien pesada. Pero déjame sacar las cartas adicionales para ver con respecto a qué se está refiriendo esto para los solteros. Porque esto podría tener el significado, ustedes saben, la carta del 7 de espadas es la carta del ladrón. Y esto podría tener varios significados en tu vida. Déjame ver por qué línea va este mensaje. Vamos a sacar las cartas para aclararlo. Y poder canalizarte bien el mensaje aquí para ti. Mira, ustedes saben, mis guerreros, como yo les digo. Y ustedes saben que cuando yo empiezo con ustedes saben, ya saben qué es lo que viene, ¿no? Valga todo lo saben que tú sabes que yo sé que todos sabemos. Aquí hay una persona que tú vas a estar conociendo durante el mes de agosto. O alguien que tal vez ya estás conociendo. Una persona que viene donde ti, muy sonriente, muy carismática. Puede ser hombre o mujer, depende de tu energía, de tus preferencias. No hay género. Yo te hablo de las energías de la persona. Una persona que viene muy simpática, que viene muy echada para adelante, que viene con un cuento de telenovela. Con un cuento de una película de Hollywood, que es lo más top de lo top, lo mejor de lo mejor. Y se vende y actúa de esa manera. Pero esa persona es un player. Es un o una player. O sea, que no está interesado o interesada en los verdaderos sentimientos tuyos. Y mira, esta carta que va aquí, conecta también con esta carta del ocho de copas. Donde esta persona te está dando la espalda y se va. Así que aquí hay una energía donde alguien que podrías estar conociendo simplemente está interesado en aprovecharse de ti. Y lo marco más que todo como tal vez de tener solamente una aventura contigo. Y luego de eso irse. El problema está en que tú te estabas enamorando de esta persona. Porque veo que esa partida de esa persona es que tú quedaste como en neutral. Si manejabas automóvil, quedaste como en neutral. Así como que fui caída abajo. Te fuiste en el automóvil en neutral. Que tú quedaste así como que... Pero ¿y cuándo pasó esto? ¿En qué momento tomó la decisión de irse? ¿De dejarme ir? ¿Desapareció? ¿Ya no me responde? ¿No me contesta? Pues si tuviste intimidad con esa persona. O si esa persona apareció en tu vida para pedirte dinero prestado. Los que están solteros estaban conociéndose con alguien. Y esta persona vino hacia donde te haciéndose ver que era lo máximo para tratar de conquistarte. Pues no llegaste a tener nada con esa persona. Esa persona simplemente el interés que tenía era de aprovecharse de ti y se fue. Lo mejor que pudo haber hecho es haberse ido. Ahora, si esta persona te prestó dinero, déjame ver. Con esta carta del as de espadas, aquí hay probabilidades de que tú lo recuperes. Pero lo recuperas por intervención externa a ti. Tendrías que ya probablemente irte hacia los métodos legales. Para poder recuperar dinero. Especialmente si eso fue lo que tú le prestaste a esta persona. O si lo que esta persona simplemente hizo fue aprovecharse de ti emocionalmente. Hay una energía aquí con esta carta del as de espadas. Es donde tú te recuperas. Es donde tú logras colocar esa herida, sanarla, cerrarla y continuar hacia adelante. Esa persona no era conveniente para ti. Si no ha llegado esa persona que se aprovechó de ti o que tiene esas intenciones. Entonces, atento, atenta. Cuando conozcas a este individuo o a este individuo. Y marca fuertemente como una persona con signo de aire. Ayayayayay. Porque esto está rodeado de espadas. Así que podría estar entre Géminis, Libra o Acuario. Atentos ahí con eso. O puede tener características de esos signos de aire. En la casa número 6. La casa de la salud. Tienes la carta de la templanza. Y esta carta te está hablando entonces de un balance en tu vida. De que tu salud vas a encontrar ese balance. Esa calma y esa tranquilidad. Y te está hablando entonces también de eso. Bueno, me acaba de llegar el mensaje. Como que hay algunos de ustedes que podrían estar haciendo algún tipo de limpieza. Tal vez estás tomando como algún tipo de... De laxante. Tal vez quieres hacer una limpieza tuya de tus intestinos. Y obviamente todo esto lo haces por medio de consulta con tu doctor. Y tu doctor te ha mandado esto. Pero veo como una limpieza, ¿no? Con respecto a tu salud. Que probablemente te estén mandando. Puede ser como un detox también, ¿no? Algún tipo de dieta como para limpiar tus intestinos. Esas partes por allí. Por ahí como esa energía de esa limpieza que tienes que hacer. Oh, ok. Oh, wow. Algunos de ustedes, estoy recibiendo el mensaje. Recuerden que estas son lecturas generales. Y el fondo es lo importante, ¿no? Una limpieza que tienes que hacer en tu cuerpo. Que esa limpieza va a ser importante y muy buena para ti. Para tus energías. Pues para tu salud. Ese es el fondo. Yo canalizo algunos mensajes que llegan adicionales. Pues mis guías quieren hacer menciones de eso. Pero puede igualmente afectarte de una manera que yo no he mencionado aquí. Y también vino la palabra a la mente como diálisis. Y obviamente si esto es un proceso que tal vez tú vayas a iniciar. Sea un poquito como impactante para tu vida. Pero puede que algunos de ustedes que sea necesario. Obviamente si tú estás súper bien de salud. Pues no te estreses por esa energía. Simplemente para ti aplícalo de hacer una pequeña limpieza. O controlar un poco tu alimentación. Seguir un tratamiento como para desintoxicar. Te quedas con esa energía. Pero hay otro grupo aquí de personas que esto implica hacer algún tipo de tratamiento por medio de diálisis. Déjame sacar una carta más adicional para esto. Sí, esto definitivamente es algo que hay algunos de ustedes que ya ustedes pueden estar... Ya tenías idea de que eso venía. Nada más que tal vez no esperaban que tuvieran que hacer ese proceso tan pronto. O esto puede representar también a un familiar tuyo que va a ser necesario que empiece a tener jélisis. Para poder mejorar su salud. Para la pareja tienen la carta de el juicio. Y con esta carta aquí yo veo que para ustedes viene como un llamado de atención. Y te lo junto con la carta de la intimidad en la casa 8 que les sale el 2 de copas. Y yo veo esto como un llamado de atención para la pareja. Un llamado de atención para la pareja que va a ayudarlos a ustedes a tener un nuevo despertar con respecto a su vida. Y a cómo conectan ustedes en su intimidad también. Hay esa energía aquí de estas dos casas. Casa 8, casa 7 y casa 8. Pareja y también la intimidad. Donde esto es como... Suena una alarma que activa cierta energía en ustedes. Donde empiezan a analizar exactamente qué es lo que los motiva a estar juntos. Y los va a llevar a tener una conexión mucho más profunda, íntima, de lo que han logrado hasta el momento. Con esto el mensaje que yo recibo para la pareja en particular es ese mensaje de cuando tengan intimidad no va a ser solamente tener intimidad. Para algunos de ustedes va a ser como una experiencia extrasensorial. Una experiencia así como fuera de este mundo. Para algunos en pareja. Que van a estar como recibiendo este tipo de llamado. Este tipo como de despertar entre ustedes mismos. ¡Wow! ¡Fuerte! Pasemos mejor a la casa número 9. La casa acerca de conexión con el extranjero, documentación. Y yo veo aquí con esta carta que te sale la del 4 de copas. De que algo te podría estar llegando a ti. De lo cual no te estás percatando. Esto puede ser una oferta, una ayuda, una propuesta. Podrías estarte ganando una beca. Podrías estarte ganando un boleto. Hay algo que va a estar como cayendo del cielo. Y la energía que yo percibo aquí es esa energía donde tú vas a estar. ¡Ah! ¡No! ¡Nah! ¡Nah! Esto es muy bonito para ser verdad. ¡Nah! ¡Qué va! Yo mejor me quedo acá con lo que yo tengo seguro. No me voy a arriesgar. Hay una oportunidad que viene para ti. Eso puede representar para cada uno de ustedes algo distinto. Para uno de ustedes esto puede ser que sales afortunado de una lotería. Te ganas un premio. Te viene una oferta nueva. Probablemente con esta carta del sol. Recuerda que te hablé aquí de las finanzas que van a estar brillando y se van a estar multiplicando. Y tú dices, no, esto seguramente no es correcto, no está bien. No es para mí. Sí, sí es para ti. Eso que te va a llegar, esa oferta, ese dinero, esa propuesta, esa invitación para que vayas a un lugar más adelante cuando se pueda. Yo veo que es buena, es cierta. En la casa de tus deseos y de tus sueños tienes la carta del cuatro de espadas. Y tal vez esto va muy de la mano con esa energía que percibo para algunos de ustedes como de rechazo o de no creer. Porque aquí en tus sueños y en tus anhelos veo esta carta del cuatro de espadas que me da una energía así como que... Que sea lo que sea. Veo que para algunos podría faltar cierta motivación, podría faltar un nuevo despertar. Para algunos de ustedes podrían estar tal vez con sus sueños en una etapa en la cual, pues sin ofenderte, has quedado como en un punto donde no avanzas. Que podría tener cierta pequeña energía de conformismo, mediocridad tal vez. Donde estás cómodo con lo que tienes y donde hay algunos de ustedes que en sus sueños y sus anhelos no están tomando riesgos. Déjame verte una carta más para allá. Sabes que yo siempre te doy mis mensajes y mis cariños desde un punto de vista de amor. Pero con esto. Tienes la reina de oros y la carta del sota de espadas. Y con esto yo veo que hay algunos de ustedes tal vez que están cansados como de la lucha. Y donde los pequeños triunfos que están teniendo en tu vida no los estás viendo como tienen que ser. No los estás analizando de la energía como la energía debe de ser. Y con esta carta yo veo que ya hay algunos de ustedes con esa energía, dependiendo de cómo te sientas, de tu edad incluso. Que ya tú has dicho como que ya, no más. Pues no se dio, no se dio. Pues que sea lo que sea, me da igual. Y aquí te están diciendo con esto de que tienes que cambiar esa actitud. Tienes el siete de oros aquí. Y es como que estás justo por llegar a la meta en este instante. Te vas a rendir justo antes de llegar. No lo hagas. Creo que hay un dicho como así como que justo cuando estás por llegar a la orilla de nadar no te vayas a rendir. Pues un poquito más fuerte, no lo quiero decir tan fuerte. Pero es como eso, estás como que ya, ahí al frente de ti. Muy pronto va a aparecer tierra, la orilla. No te rindas, ¿no? Activa ese despertar nuevamente en ti. En la casa número once, con la casa de la carta de los amigos. La casa de los amigos tienes el ocho de copas. Y aquí hay una partida de una persona en tu vida, de una amistad que podría estarse alejando, podría estarse yendo. Una persona que tal vez tú tomes la decisión de quitar de tu camino. Porque sientes de que no es la, ya no estás como en la misma sintonía que ustedes. Podrías ser tú que tomas la decisión de dejar este grupo de amigos. Pero yo lo veo más que todo como un amigo, una amistad, una persona que era alguien importante para ti. Alejándose. Yéndose. Y como te digo, esto conecta con la casa cinco cuando saqué esta carta de los solteros. Donde te entré más en detalle de esta persona que se va de tu vida. Una persona que probablemente estaba allí nada más para utilizarte. Y podría tener ciertos rasgos de manipulación. De simplemente estar ahí a tu lado mientras le servía. Mientras podía obtener algo. Y es mejor que esa persona se vaya porque al final tú quedas aquí con el as de espadas triunfante. Pues te hablo de esas dos cartas en conjunto porque van cruzadas. De aquí para acá. Mira, tienes el caballero de copas en la parte de sierras de ciclo. Casa número doce. Donde esto me está hablando aquí de una persona que podría estarse acercando a tu vida. Más que todo una persona que va a ser enviada por parte de tus ángeles. Por parte de Dios. Pues tienes el caballero de copas. Cruza con la templanza y el cinco de copas. Y aquí viene este caballero a darte una copa más. Y veo esa energía. Mira, aquí tienes una copa que te la está trayendo al universo. Aquí tienes este caballero que te viene a traer esta copa. Tienes el tres de copas aquí. Y tú acá. Tienes el dos de copas acá. Y tú acá, con respecto a la situación de salud, pues, tal vez viendo el agua derramada. Viendo el problema y no enfocándote en las cosas buenas que tienes acá. Las cosas buenas que vas a llegar a tener. Sé que es difícil pasar por una situación de salud. Pero acá te están diciendo de que van a llegar varias personas que van a ser ángeles en tu vida. Y eso es en la parte de tu camino espiritual. Que van a traerte esperanza y van a traerte luz. Y que ese va a ser uno de los mejores regalos y las mejores bendiciones que vas a poder recibir. Que son estas, esta luz y esta claridad que te van a dar. Que lo vas a sentir en la manera de este apoyo. Acepta esta ayuda que llega a ti. Llega una ayuda a tu vida y tienes que aceptarla. Vamos a ver tu alma cómo va a estar. Tienes la carta de la guía. Mira, te estoy diciendo que llega ayuda a tu mano. Esa ayuda que llega a ti. Es para darte una guía, para darte un camino a seguir. Y esos son tus ángeles que están aquí presentes, ayudándote. A que encuentres el camino. A que salgas de la oscuridad. A que salgas de una energía en donde miras el agua derramada y no el agua que tienes frente a ti. Así que van a estar apareciendo guías en tu vida. Ángeles se van a estar manifestando. De una manera terrestre. Va a llegar tu ayuda divina por medio de la mano de una persona o varias personas. Y eso va a contribuir a tu camino espiritual. Y esto es como Dharma, que sería lo contrario del karma, llegando hacia ti. Por las buenas labores y las buenas intenciones que has tenido en algún momento. Qué bueno. Y el arcángel que te va a estar protegiendo es el arcángel Gabriel. Representa la carta de la emperatriz. Te da el número de la suerte, el número 3. Y mira, te dije que acá te llega una copa más para completar de estas dos y ahora tener tres. Como este 3 de copas acá y estar alegre y felicidad. Y aquí te sale el arcángel con el número 3 también. Él representa la carta de la emperatriz. Te habla de que va a ser un momento para empezar a tomar acción. Para utilizar tu creatividad porque va a ser recompensada. Que vienen momentos de grande abundancia y de lujo para tu vida. Te lo mencioné con la carta de las finanzas y aquí te lo está confirmando el arcángel Gabriel. Así es que puedes utilizar tu oración, tu meditación. Y conectar con el arcángel Gabriel para que te ilumine y te guíe durante este mes. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta lectura. Déjame igualmente tus deditos para arriba. Y en los comentarios déjame J3 pues para saber que llegaste hasta el final del video. Es un honor para mí el poder atenderte. Te mando un fuerte abrazo y te decreto muchísima luz, progreso y abundancia infinita.